Capital Sonoro Especiales Capital Bienvenidos a esta serie de Especiales Capital Sonoro Estamos grabando unas entrevistas que para nosotros son especiales porque se entregó en la noche del 6 de septiembre el Premio Nacional de los Derechos Humanos y tenemos la oportunidad de hablar con los ganadores y ganadoras de este reconocimiento que año tras año en un país que constantemente amenaza y abusa y viola los derechos humanos pues entrega obviamente lo que es una medalla de coraje a quienes dedican su vida y sus días a defender a su comunidad y hacer procesos de trabajo en favor de la gente como nuestro enfoque aquí en Capital Sonoro tiene mucho que ver con la defensa de los derechos humanos o el reconocimiento de ese trabajo pues tenemos el gusto de entrevistar a quienes han sido galardonados con este premio y me encuentro precisamente con el ganador del Premio Nacional de Derechos Humanos al Proceso Colectivo del Año Richard Moreno del Consejo de Paz Afrocolombiano Richard, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá y felicitaciones Muchas gracias por la invitación es un reconocimiento, un premio al trabajo de muchos hombres y mujeres unos que están, otros que ya no están de muchas organizaciones que desde hace más de 30 años las que hacen parte del COMPA vienen trabajando en defensa, promoción de los derechos humanos en procurar transformar las violencias en Colombia en superar el conflicto armado y construir paz desde y con los territorios así que el reconocimiento y las felicitaciones también es para ellos y ellas y el Dastain también va de mi parte el agradecimiento por colocarme en esta situación privilegiada de poder hablar no en nombre ni por ellos pero sí decir lo que muchos de ellos y ellas no tienen la oportunidad de decir hábleme un poco de sus comienzos y de los comienzos de este Consejo Afrocolombiano de Paz cómo se formó cuáles fueron los primeros desafíos que tuvieron que enfrentar cuánto tiempo llevó usted en esto yo soy de Tanguichoco de las orillas del Riva Trata yo nací en una canoa en el agua yo soy de la cultura del agua mi formación ha sido siempre de proceso organizativo por herencia también después por convicción mi papá Saturnino Moreno fue uno de los líderes más importantes según lo dice en la historia quienes trabajaron con él y yo lo reconozco y lo veo así de los que promovieron la organización comunitaria la gente negra en el Pacífico en el Chocó por ahí en los años 84-85 promovió la creación de lo que en algún momento fue la Asociación Campesina Integral del Atrato Asia que después se convirtió en Cocomasia que logró tener el título colectivo más grande que tiene hoy el país y también es considerado como uno de los promotores del artículo transitorio 55 de la Constitución y de la Ley 70 del 93 entonces yo partí también de lo que fue infancia misionera con los sacerdotes claretianos luego estuve en grupos juveniles de mi pueblo de Tanguy grupos juveniles del Atrato después del Chocó y después siempre vinculaba el tema con mi papá de la organización comunitaria de la Asia en Cocomasia terminé derecho en Barranquilla porque en esa época no había facultad de derecho en Quibdó me tocó irme a Barranquilla a la Universidad de la Costa y terminamos la carrera y el día siguiente que me gradué me fui a trabajar con Cocomasia como abogado de Cocomasia hacer lo que realmente me gusta estando en Cocomasia después de unos años cuando la crisis humanitaria y la violencia se agudizaron y estaban señalando a muchos líderes y lideresas en particular organizaciones creamos un espacio que hoy se llama el Foro Interétnico Solidaridad Chocó desde esa época también veníamos trabajando una propuesta de acuerdo humanitario para el Departamento de Chocó que hoy sigue vigente y que está en la mesa de diálogo entre el ELN y el gobierno y ya en el 2014 cuando están los diálogos entre el gobierno nacional de ese momento dirigido por Juan Manuel Santos y la de Tinta Far nos encontramos de que la gran mayoría de los temas que se estaban abordando allí eran temas que afectaban de manera directa al pueblo negro afrocolombiano Palenque de Raizal y nosotros sentíamos que ni el gobierno nacional ni la FAR representaban los intereses de nosotros y nosotras pero que estaban hablando y negociando por esos intereses nuestros entonces allí decidimos conformar lo que hoy se conoce como el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano 13 organizaciones que la gran de orden nacional y regional la gran mayoría con experiencia de 30 o más años de trabajo está el PCN Proceso de Comunidades Negra está el Foro Interétnico Solidaridad Chocó está el Consejo Laboral Afrocolombiano está la Asociación de Desplazados Afrocolombianos Afrodés está la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca ACOM la Asociación de Mujeres del Norte del Cauca la Asociación Nacional de Mujeres Cambirí la Red de Mujeres del Caribe también están con nosotros está el Comité de Paro Cívico Buenaventura el Comité de Paro Cívico del Chocó o sea una variedad de organizaciones y entonces tomamos la decisión de conformar esta articulación para trabajar de manera articulada por la construcción de paz pero sobre todo para incidir en la mesa de diálogo de La Habana para ser escuchado y para ir a defender los derechos del pueblo negro afrocolombiano valentero y raizal era muy complicado porque recuerdas tú que en ese momento el gobierno nacional había dicho que todo el que hubiera a La Habana hablar con la FARC pues podía ser judicializado y nosotros tomamos la decisión de ir a La Habana a hablar con la FARC y hablar con los delegados de gobierno allá que estaban allá y hablar después y hablar con los que estaban aquí y al final encontramos que también los pueblos indígenas desde la UNIT estaban haciendo lo mismo y nos encontramos en el camino y dijimos pues a ninguno nos han escuchado juntémonos y nos juntamos pueblo negro y pueblo indígena creamos lo que hoy se conoce como la comisión étnica y la defensa de los derechos territoriales y emitimos una resolución donde dijimos que ni el gobierno ni la FARC nos representaban y que por lo tanto nosotros íbamos a ir a La Habana a hablar en la mesa ese mismo día el ministro de interior Juan Fernando Cristo anunció que se iban a escuchar a los pueblos étnicos nosotros ya habíamos mandado propuestas a ese escenario y pues nos escucharon en una audiencia a partir de ahí nosotros consideramos dos cosas uno que fuimos el tercer actor no armado de la negociación porque el capítulo étnico lo negociamos nosotros en la mesa FARC gobierno más los delegados y delegadas de nosotros pero también consideramos que el capítulo étnico es la constitución étnica de este país no solamente por la categoría que tiene el acuerdo de ser norma constitucional sino porque allí se recogen preceptos normativos que amparan la colectividad de los pueblos étnicos y de un pueblo en particular a partir de allí hemos venido haciendo seguimiento a la implementación del capítulo étnico trabajando en los territorios por la participación y la construcción de paz y en el 2021 decidimos ampliar nuestra acción comunitaria y organizativa y en ese sentido impulsamos la creación de una gran juntanza nacional que se del pueblo negro afrocolombiano para el que empezamos a hacer juntanzas departamentales con los procesos organizativos de cada departamento luego las macro regionales en Caribe Pacífico Andina Orinoquía y Amazonía y luego la gran juntanza nacional en la segunda cumbre que eligió la coordinación nacional pero también tienen coordinaciones departamentales en equidad de género mujeres familia y generación pero también con criterios de población de legitimidad comunitaria de agenda común y en este escenario también hemos establecido una agenda de trabajo que nos permite valorar varias cosas como participamos en los temas de paz como incidimos en la materialización de los derechos de la gente como denunciamos lo que la gente no puede ser territorio por el riesgo que corren como acompañamos los territorios como fortalecemos la acción organizativa desde la formación y la capacitación desde el acompañamiento pero también desde sacar la gente a que haga incidencia política con la comunidad internacional con la institucionalidad colombiana y en este momento ese trabajo es reconocido por Diaconía la Embajada de Suecia y la Iglesia Sueca en otorgarnos este reconocimiento este premio nacional de derechos humanos a proceso colectivo comunitario hábleme vamos a empezar hablando sobre los retos los desafíos que han tenido que enfrentar el primero que a mí se me ocurre es precisamente el reto de la juntanza el reto de lo colectivo si a veces entre o al interior de una sola asociación es bastante difícil cómo ha sido juntar toda la gente que supone estas 13 distintas colectividades para crear este consejo cómo funciona cuál ha sido el principal desafío a la hora de juntar a todo el mundo y ponerlo a funcionar coordinadamente esa es la pregunta el otro más allá más allá de los temas que tenemos acordado tenemos una estructura simple y es que se tiene una asamblea que está formada por las tres organizaciones que nos reunimos cada que nos da la gana de manera virtual no hay necesidad de tanto formalismo o presencial cuando nos da la gana tenemos un comité una coordinación general que se elige en asamblea que en este momento la ausento yo y tenemos varios comités que se responsabilizan de cosas muy puntuales tenemos un comité político que se encarga de relacionamiento institucional tanto en lo nacional como en lo internacional acompañando la coordinación tenemos un comité de género mujer, familia y generación que aborda de manera específica este tema tenemos un comité de relaciones internacionales para el tema de la incidencia tenemos una plataforma de jóvenes pero también tenemos un comité administrativo que se encarga de que los recursos que se puedan tener de cooperación se inviertan bien pero también del funcionamiento de lo que es el COMPAC como tal tenemos un manual de funcionamiento de relacionamiento entre nosotros bastante básico y sencillo pero además te repito actuamos bajo la base de la confianza en los temas ni la coordinación o ninguna de las organizaciones le quita la autonomía a la organización en particular estamos diversificados en muchos temas en todo el país y tenemos claro que nuestra responsabilidad es sacar la agenda común que hemos definido eso es lo que es el tema de la juntanza es mucho más complejo porque ahí ya si vienen acciones en torno a defensa territorial apuestas políticas mucho más generales del país a trabajar en función de fortalecer derechos o exigir derechos étnicos territoriales de generar fortalecimiento de articulaciones mucho más complejas de hecho tuvimos que establecer criterios para poder conformar esta gran alianza en la medida que somos conscientes que la diversidad de organizaciones del pueblo negro afrocolombiano es tan grande como la misma dispersión que tenemos y eso también para nosotros no es que lo veamos como un tema que sea malo estamos obligados a organizarnos hasta para poder existir y subsistir en este país y defendernos lo complicado que vemos de eso es que no hemos podido articularnos con muchos intentos que hemos hecho al menos la gran mayoría porque es imposible que 12 millones de negros y negras y más de 15 mil organizaciones puedan poner de acuerdo en muchas cosas cuando tenemos intereses muchas veces totalmente diversos y diferentes en este caso nosotros decimos bueno vamos a hacer un intento de articular procesos organizativos bajo cuatro criterios uno que sea proceso de base dos que tenga un territorio en el cual trabaja sea urbano o rural tres que tenga una agenda temática en la cual trabaja tres que tenga población cuál es la población que trabaja esto para decir que los activistas son muy importantes pero en esta organización no cabe porque aquí necesitamos organizaciones de carne y hueso pero además que tengamos mínimamente un acuerdo político y temático y los temas son defensa del territorio promoción de derechos humanos trabajo por la por la paz y lo que tiene que ver con la exigibilidad jurídica de nuestros derechos abrimos link para la inscripción de la juntanza hace bueno este año han llegado solicitudes de registro de más de mil organizaciones solamente hemos admitido cuatrocientas y veinte algo así las demás no le hemos admitido porque consideramos que para qué va mal sobra tiempo entonces para qué vamos a pretender juntarnos todos con procesos que somos verticalmente diferentes para que nos reventemos en el camino y pronto trabajemos lo que tenemos medianamente unos consensos como hemos dicho algunos yo siempre digo mire nosotros tenemos en el horizonte que fortalecer el proceso del pueblo negro afrocolombiano para el que rechaza allá está en la paría en ese horizonte para llegar al horizonte hay varias vías unos podrán llegar por avión otros podrán llegar por el río otros por carretera pero tenemos claro que no necesariamente tenemos que ir en la misma vía en el mismo medio de transporte pero ahí tenemos claro a dónde tenemos que llegar todos y todas que es dignificar la vida de nuestra gente a través de la maternación de nuestros derechos entonces por pobreza más se funciona si yo salgo ahora de aquí y mando un link y hago un mensaje en el grupo de whatsapp donde están los coordinadores o presidentes representantes de las 13 organizaciones y digo que tenemos reunión a las 7 de la noche seguramente hay delegados y delegadas de las 13 organizaciones si no está el coordinador alguien delega que tenga ahí somos prácticos en el funcionamiento y además somos prácticos en la toma de decisiones pero por la base de la confianza que tenemos venga definame para los rondos juntanza juntanza es la capacidad de trabajar junto y en hermandad es la capacidad del respeto por el otro y por la otra y de tener eso mi papá lo resumía en una cosa que era sencilla y que decía que le faltaba al país a la sociedad colombiana es la posibilidad de conocernos de reconocernos y de respetarnos si esas tres cosas funcionan todo funciona ¿cómo es en materia de trabajo la defensa de los derechos humanos? es difícil lo pregunto porque en un país que está tan a menudo empobrecido que tiene tantos problemas de índole económica donde hay tanta gente que no logra por ejemplo hacer lo que sueña porque le toca atender tal o cual negocio porque le toca simplemente sobrevivir pagar los recibos pagar la comida uno imagina desde la distancia que la defensa de los derechos humanos pues tiene que ser un trabajo más o menos igual de complicado sin contar con la violencia que muchas veces eso trae para quienes están defendiendo derechos humanos en Colombia mi pregunta es ¿cómo han hecho para sobrellevar que la gente pueda poder tener gente trabajando en esto cómo es su vida trabajando al servicio de los derechos humanos para poder subsistir porque es que económicamente tiene que haber un sustento es muy es muy complejo y exigente el trabajo de defender derechos humanos y más para los pueblos en mi casa primero porque estamos en la periferia de la ruralidad la gran mayoría de las comunidades y los que están en los centros urbanos también están en la periferia de las ciudades segundo porque nos toca defender derechos individuales y colectivos para nosotros los derechos étnicos territoriales también son humanos de hecho la corte constitucional así ha reconocido ha dicho que para los pueblos étnicos por ejemplo el derecho al territorio y a la consulta previa y los consentimientos previos, libres y informados son derechos fundamentales son derechos colectivos pero eso también implica que el defensor de derechos humanos tiene que encontrarse en el día a día con el actor armado que está afectando la movilidad que está confinando que está amenazando que está desplazando que está asesinando muchas veces pero también le toca está firme y erguido para escuchar la problemática que tiene la comunidad con la cual trabaja que tienen los hombres y mujeres con los cuales trabaja pero tiene que también disponerse a dar el consejo a dar esperanza tiene que tener la capacidad creativa de generar motivaciones a las comunidades para no desfallecer en el intento de fortalecerse internamente y de seguir exigiendo sus derechos seguir construyendo paz tiene que tener la capacidad de articularse con otros procesos organizativos con otros liderazgos tiene que tener la capacidad de relacionarse con la institucionalidad colombiana y exigirle tiene que tener la capacidad de relacionarse con la cooperación internacional y entender que no toda cooperación tiene buena intención también en los territorios porque también hay intereses económicos a los cuales ellos defienden ayudan por aquí pero sus empresas están afectando las comunidades o financiando actores que financian las comunidades pero tiene que tener la capacidad también de saber que esa cooperación ayuda a que haga su trabajo y pueda moverse también en ese en ese rol y tener también la capacidad de autoprotegerse y poder proteger y ayudar a autoproteger las comunidades porque convencidos estamos que todos los liderazgos sociales son más útiles vivos que muertos porque en ese sentido mártir no quiere ser nadie a la gente lo convierten en mártir después que se muere ya para que o sea a mi juicio el mártir hay que reconocerlo en vida es la concesión de convertirte en mártir el mártir es de martirio de sufrimiento porque justamente tú también sufres en vida por eso la importancia de este reconocimiento que hace la japonía la iglesia sueca y la embajada de Suecia que ahora en el momento en vida le hace reconocimiento a organizaciones a personas por el trabajo que están que están realizando porque esto es lo que también ayuda primero a elevar los costos políticos de estas organizaciones segundo anima el fortalecimiento de las organizaciones pero también de alguna manera un respaldo internacional a quienes estamos dedicados a esta labor usted mismo lo ha dicho hablando sobre como las poblaciones racializadas las poblaciones étnicas las poblaciones negras están en la periferia y es una cosa que se repite tanto en los centros urbanos como en el mapa nacional como en el mapa mental del país por lo cual se me ocurre que entonces toca tener siempre dos líneas de trabajo abiertas una de lucha en defensa de los derechos humanos todo lo que tenga que hacer el consejo nacional de paz afrocolombiano pero por otro lado hay que librar una lucha larga contra un racismo que es tan grande que muchas veces no lo vemos no, de acuerdo ¿cómo funcionan esas luchas esas luchas paralelas ¿cómo funcionan esos trabajos paralelos? ¿qué tanto dificulta su trabajo dentro del consejo o el trabajo del consejo ese racismo usted mismo lo dice la constitución tuvo hasta el hasta el 93 finalmente una ley 70 que hasta ahorita está terminando de protocolizarse existe un capítulo étnico en los acuerdos en paz que termina sirviendo pero digo esta colchita de retazos de una legislación que permita dignificar la vida de los afrocolombianos todavía falta porque culturalmente estamos muy atrás de acuerdo mira lo que pasa yo ni siquiera lo veo como que son dos líneas de trabajo es una sola ok es una sola porque trabajar por los derechos humanos es trabajar por la vida en dignidad de la gente o sea los derechos humanos lo que pretenden es proteger la dignidad del ser del ser humano cuando nosotros como compa estamos trabajando en promoción y defensa de los derechos humanos estamos trabajando por la dignidad de los pueblos ¿qué significa? superación también de la necesidad básica insatisfecha que si cruzas el mapa donde hay pueblo técnico hay mayores niveles de necesidad básica insatisfecha dos eso que significa trabajar por acabar el racismo estructural y la exclusión que tiene el país si hay garantía de derechos si hay garantía de oportunidades por supuesto pero solamente estamos trabajando por derechos individuales y también por derechos colectivos eso también ¿qué significa? fortalecer la capacidad de acceso de oportunidades que tengan las comunidades a los servicios de educación de salud porque eso también implica el logramiento de su calidad de vida claro que por lo lo complicado y lo incrustado que está el racismo en la sociedad en las instituciones en los funcionarios por supuesto que hay que tener una línea específica para combatirlo desde el punto de vista de la educación pero también desde el punto de vista de la exigibilidad jurídica y hasta de la sanción muchas veces pero seguramente a un racista no se le corrige sancionándolo se le corrige educando aquí en este país hay racismo inconsciente tú cuántas veces te vas levantado y te juegas mal y decís que tú estás un día negro y si las aguas servidas pasaron por ahí y decís que pasaron las aguas negras y si la casa no ha terminado decís que la tienes en obras negras el lenguaje es lo más violento que hay en términos de racismo en Colombia eso lleva también al tema discriminatorio pero además se han inventado un término de que somos minoría étnica y tú a la minoría toda la gente lo trata como lo consideras si soy minoría te doy poquito ese concepto de minoría también es discriminatorio porque claro a ti te tratan como te consideran entonces si eres minoría te doy como minoría ven le digo tú eres la minoría espere que yo resuelva el tema de las mayorías y se resuelve el tema de la mayoría pero resuelve también lo tuyo y se olvida que en este país los pueblos étnicos tenemos dos tipos de derechos los derechos generales por ser ciudadanos y habitantes de este país y los derechos especiales que están consagrados en normas específicas tanto de carácter nacional como internacional por último mucho del relato que usted me acaba de hacer sobre el trabajo del Consejo Nacional de Paz Afro Colombiano tiene que ver con una unión forjada o solidificada en medio de los acuerdos que terminaron de firmarse en 2016 ¿cómo la ve con la paz total? ¿qué retos les pone cómo ha sido el trabajo en este esquema que es desestructurado descentralizado desigual complejo cómo la ven cómo ha sido el trabajo duro complicado pero además nosotros estamos convencidos que ese es el camino la política de paz total si queremos generar reconciliación en el país es el camino de hecho hoy estamos participando en el Comité Nacional de la Participación de la Mesa de Diálogo hemos apostado desde que se anunció la política de paz total no solamente a trabajar en los territorios en función de ella sino a construir propuestas que le hemos hecho llegar a presidencia de la República al gobierno nacional y en este caso también a la Mesa de Participación pero yo creo nosotros tenemos claro que la paz total pasa o tiene muchas variables a nuestro juicio tres variables específicas la primera es o cuatro la primera es la negociación política con los actores armados que tengan esa condición o que se le reconozca esa condición de ser un actor armado en su sección o en una de las de rilla ustedes requieren una negociación política y los que no se les reconoce la condición de actor político sino que va a la política de sometimiento o acogimiento eso hay que hacer no hay que terminar la confrontación armada segundo esto tiene que llevar a que se supere las violencias sociales porque es que hay una violencia social que no se dimensiona y se valora en el país seguramente y en el Chocuase todavía pasa muere más gente por falta de atención en salud que por las acciones bélicas en el conflicto armado ahí hay un conflicto social que hay que superar y eso significa superar las necesidades para que se desfecha redistribución de las riquezas y ahí pasamos al otro al otro al otro la otra línea de negociación para la parte la negociación con el empresariado con los ricos o sea este país la gente que ha acumulado riquezas unas lícitas o legales y otras no tan santas tienen que entender que este país tiene que caminar hacia la distribución de la riqueza no podemos seguir en un país tan inequitativo porque eso va a seguir generando confrontación y guerra y no pueden estarse enriqueciendo unos pocos acumulando unos pocos a costa de empobrecer a muchos o sea a mí por eso me parece interesante la posición del presidente en relación a colocar la furia en la mesa de negociación y que esté hablando con los empresarios que no se esté sometiendo a ellos pero también pasa por la negociación política un acuerdo político o sea si los partidos políticos los actores políticos no entienden que no pueden incrustarse en el poder y sostenerse a ellos haciendo negociaciones con ilegales negociaciones entre entre legales para excluir a la gran mayoría van a seguir generando ese conflicto entonces hay que hacer terminación del conflicto armado negociar con los empresarios y con los ricos negociar con los partidos políticos y por lo tanto tener una política de inversión del Estado que lleve que rápidamente se supere la necesidad básica insatisfecha y no se permita que se reciclen los conflictos y los actores que es lo que pasó está pasando con el acuerdo con la FARC que por el Estado no haber llegado con la inversión social estamos en crisis humanitaria en ese mismo territorio que estaba la FARC que se la implementación finalmente fue un doble golpe que se le dio a la paz es que perdimos cuatro años o sea lo que no hicieron ese sector político al momento de la negociación que fue no permitir que se diera la negociación después con esa misma premisa ganaron la presidencia y los cuatro años de presidencia de Duque fueron nefastos para la paz y para la implementación del acuerdo de paz Richard muchísimas gracias le agradezco muchísimo que ha aceptado nuestra invitación felicitaciones felicitaciones a usted y a toda la gente que integra el Consejo Nacional de Paz Afro Colombiano y pues bueno aquí estamos obviamente muy a la orden y muy pendientes de cómo vaya a seguir siendo el trabajo de verdad que tiene los micrófonos abiertos aquí en Capital Sonar muchas gracias por la invitación y también la invitación es a todos los sectores de la sociedad colombiana que aquí en el Asario que aportemos todos y todo por la paz y nada absolutamente nada para la guerra Capital Sonoro Capital Sonoro Capital Sonoro Capital Sonoro ...